Me pides que te dé tiempo para saber si me quieres Vivita no te das cuenta con tantas dudas me hieres Vivita no te das cuenta con tantas dudas me hieres El tiempo que vos me pides es otro tiempo perdido Si el tiempo de nuestro beso ya lo ha ganado el olvido Si el tiempo de nuestro beso ya lo ha ganado el olvido Ayer jurabas quererme pero hoy me deja por nada Amores y desamores tienen fronteras cercanas Amores y desamores tienen fronteras cercanas Quítame el agua si quieres, quítame el aire y el cielo Pero no quieras privarme de tu querer por un tiempo Que si me quitas tu beso no enseguida me vuelo En el jardín de tu boca hay flores también finas Hay besos que me enamoran palabras que me lastiman Hay besos que me enamoran palabras que me lastiman Inútil es que pretendan que te quedes a mi lado Paloma que deje el nido jamás regresa a gritarlo Paloma que deje el nido jamás regresa a gritarlo Si quieres dame un consuelo el día que vos te vayas Lávame un puñal de luna y dejadame hasta el alma Lávame un puñal de luna y dejadame hasta el alma Quítame el agua si quieres, quítame el aire y el cielo Pero no quieras privarme de tu querer por un tiempo Que si me quitas tu beso no enseguida me vuelo